Hola carteleros y carteleras, hoy traemos una entrevista súper especial. Estamos aquí con Julián Lominchar, que es animador y ha trabajado en Robot Dreams. Es el último proyecto que has podido ver, así que vamos a charlar un poquito con él sobre lo divino, lo humano, la animación y Robot Dream, por supuesto. Antes de empezar, estamos hablando de lo bonita que es, cómo nos ha conquistado el corazón a quienes la hemos visto ya. Creo que llevas diez años de trayectoria, un poquito más. Has estado nominado al Oscar, bueno, tus trabajos han estado nominado al Oscar dos veces, por Chico y Rita y ahora por Robot Dreams, pero como no todos los Oscars tampoco nos importan tanto, algo ya muchísimas más veces. Unas cuantas más, sí, sí, sí. Vamos a empezar por qué has estudiado, ¿cómo se llega ahí? Pues bueno, yo vengo de un pueblo de Toledo, ni siquiera estoy aquí en Madrid, se llama Corral de Almaguer y estudiar en mi época cuando yo estaba haciendo COU, que era un poco lo de terminar, ya tienes que ponerte a ver qué clase de carrera haces, estaba súper perdido y menos mal que fui a Aula y en Aula descubrí que había una escuela solo única de animación en Madrid. De hecho, había solo dos en España, había una en Barcelona y otra en Madrid. Entonces, cuando vi ese tipo de escuela que se dedicaba un poco profesionalmente a enseñar animación, se me abrieron un poco los cientos porque estaba súper perdido y era la única manera de que yo tenía de contactar con la animación. Entonces, por aquel entonces se llamaba Fastasma, ahora se llama SDIB, que es mucho más conocida y tal. Y entonces me lancé, me lancé a la academia y es un poco lo que empecé a cursar. Luego, ya después de eso, empiezas a conocer gente, estudios y demás. Pero los comienzos fueron un poco gracias a Aula que me descubrió que existía esa academia. ¿Y por qué animación? Eso me lo pregunta mucha gente. La verdad es que no lo sé, pero el que me conoce sabe que desde bien pequeño me gustaba esto de la animación y el dibujo. Es verdad que lo de dibujar siempre lo llevas un poco como innato, pero el tema de animación, yo era de los que disfrutábamos viendo las películas, el cómo se hizo, que la película en sí. Me flipaba ver a la gente cuando en mi época, porque ahora estamos en la época digital, pero yo empecé con el lápiz y el papel y se llamaba flipearlo, el tema de los folios, hacer así para que se vean los movimientos. Entonces eso me flipaba, eso yo lo veía, magia. Yo realmente ver a gente dibujando y con personajes físicos, digamos que hacer esto y que se muevan, me parecía algo maravilloso. Entonces me quedaba viendo los making of más que las películas y me enamoré del medio. Esta profesión es muy complicada, muy compleja y no solo, que esto es otra cuestión, pero no solo porque haya poca oferta, también creo que es un proceso largo. Es un proceso desde que tú formas parte de esta película, que ahora creo que entremos ahí, hasta que finalmente el producto está fuera, está en el público, pasa mucho tiempo y es un trabajo equipo. Mucho equipo. Sí, mucha gente, mucha gente, mucha más, creo, sin que haya hecho yo ninguna película, que yo me dedico a hablar de esto. La media está en de unas 300 personas, incluso más a veces, o sea que sí, que es mucho equipo. Para tanta gente, sobre todo joven, que se quiere dedicar a esto, que en todas las variantes, tanto en cine, televisión, la animación, videojuegos, etc. ¿Qué crees, qué cualidades tiene que tener una persona para que esta profesión... No pese, no pese. Exacto. Pesa, ¿eh? Pesa porque es una profesión que engloba muchas disciplinas y la verdad es que tienes que saber de muchas cosas a la vez. De diseño, de dibujo, de color, de interpretación, de timing. Entonces son disciplinas que poco a poco te necesitas ir aprendiendo porque esto es una profesión, como tú has dicho, difícil y larga a la hora de aprenderla y de dominarla, que no es fácil. La paciencia. Tener mucha paciencia creo que es algo primordial para este tipo de oficio porque realmente dibujar, cuanto más rápido eres, pues peor se hace, digamos. Entonces es una disciplina que necesita mucha paciencia a la hora del detalle y de dibujarlo bien, por cuenta que nosotros hacemos 24 dibujos por segundo, a veces 12. Entonces necesitamos de mucho tiempo y dedicación. Entonces la paciencia, luego no siempre sale a la primera, con lo cual hay que retocar, se enseña otra vez, se retoca. Tienes que armarte un poco de esa virtud que yo la damos para poder dedicarte a esto, sobre todo eso. Pero a ti te hace feliz. Me hace muy feliz. Se sufre, ¿eh? Porque al final esto es complicado y al final cuando estás ahí metido en el plano y no sale o lo que sea, se sufre, pero cuando lo ves y ves el resultado eres el más feliz del mundo. Vale, pues uno de los últimos resultados que hemos visto es el de Robot Dreams, que por cierto ya está disponible en Movistar Plus, ya la podéis ver en streaming. En una película, por ejemplo en esta, ¿en qué parte del proceso de la película entras tú? Mira, yo entro en el proceso de layout porque lo que se hizo en esta película es algo muy raro, que no se suele hacer en las películas de animación y es que Pablo le ha dedicado 5 años desde que ha empezado hasta que ha terminado y se tiró un año entero haciendo la animática y el storyboard con una chica que se llama Maca, Maca Gil, haciendo el storyboard él y el director de arte y ella en su camarote, como él lo llama, y se tiraron un año entero para lo que es hacer la animática entera que es la película con los primeros movimientos de cámara, los primeros planteamientos de dibujo, todo muy esbozado y tal, pero ya se ve una película. Entonces normalmente eso en una película normal de animación se tarda 3-4 meses con un equipo grande de storyboardistas, pero Pablo lo quería tener tan controlado que solo quiso una chica y se curraron en un año y algo lo que es la animática. Entonces una vez que se tiene esa animática entramos los storyboard, los relay out, que vamos un poco a coger ya cada plano que ya está digamos aprobado por Pablo y le vamos a empezar a dar forma, le vamos a empezar a dar ya los personajes reales, el posing que se llama, para que luego los animadores podamos seguir haciéndole un poco la interpretación que Pablo quiere que se haga. Entonces ese relay out cuando empiezo yo a entrar en la película. ¿Cuánto tiempo trabajas tú en una película cuyo tiempo completo son 5 años? Pues mira, reconozco que esta película concretamente, la de RoboDreams ha sido el proyecto que más largo he tenido de producción, ha estado más de 2 años, normalmente es un año, año y algo, pero en esta concretamente con relay out y animación se nos ha ido a los 2 años. ¡Guau! Sí, sí, es tiempo. Y luego tienes que esperar a que el resto de equipos termine su parte hasta llegar a ver la película. Por supuesto, luego después de la producción que es donde yo estoy, está la postproducción que es un poco la que le da también un poco la imagen final, digamos, el aspecto que la película tiene con sombritas, con detalles, con cositas de color para el tema del talonaje y demás. O sea, que sí, es otro proceso que suele durar unos 6 meses o algo así. Algo muy curioso también de tu profesión es que no vas a hacer siempre en todas las películas el mismo puesto. Porque, por ejemplo, en esta película, no voy a decir bien el nombre, Benoit Fernumont fue el director de animación. Tú has sido director de animación de un cortometraje que estuvo nominado al Goya, ¿no? Eso es, sí. También lo he visto. Precioso, sí, sí, sí. Cuéntame cómo es trabajar, cómo ha sido trabajar en concreto con este director de animación. Y te voy a decir una cosa, es que he estado viéndome así un making of de la película y yo también veo un making of. Y dice una frase muy bonita, en concreto de Robot Dreams, que dice que lo que un actor hace en pantalla, los animadores lo hacéis. Claro, nosotros no dejamos de ser actores en la película de animación. Realmente, cuando nosotros nos dirige Pablo, nos está explicando cómo quiere la interpretación del plano. O sea, que como si le explicara a un actor cómo quiere el plano, cómo quiere que entre, cómo quiere que salga, la intención de la emoción. Entonces, Pablo lo tenía muy claro y nos lo transmitía cada vez que teníamos sesiones de revisión de secuencias. Y con eso estamos también con el director de animación, que es un poco el que lleva la pauta de conseguir que la animación tenga una homogeneidad en cuanto a estilo y que no parezca que un plano se va de estilo a otro y que la animación fluya en ese sentido. Entonces, es importante que alguien dirija lo que es la animación en un proyecto como este. Yo no lo conocía Benoit. Benoit es belga, de Bélgica. Había trabajado en películas como El libro de Kells o Las triples de Belleville, francesa. Entonces, tenía un conocimiento de animación bastante amplio. Entonces, sabía un poco lo que nos quería transmitir. Gracias a él, con el tema de la animación y a Pablo con la intención, pues se hicieron un poco... Hay el tándem y era un poco lo que nos transmitían a nosotros. Bueno, he leído una cosa en tu blog. Venga. Luego vamos a ir a... Tiene dos blogs súper interesantes. Luego vamos a ir... No, pero esto es para introducir. He visto que, por ejemplo, cuando trabajaste en Green Eggs and Ham, tenías la voz de Michael Douglas y Diane Keaton sobre lo que trabajar. Y luego he estado viendo en los faturetes de Robot Dreams que en algunas ocasiones teníais, incluso a bailarinas o patinadoras sobre la que basaros y otras veces no. ¿Cómo te gusta a ti más trabajar? ¿Cuando tienes el trabajo de un actor sobre el que basarte? ¿O cuando luego son los actores y actrices los que se tienen que basar en vuestro trabajo? ¿Qué es? Pues no sé, depende del proyecto. Es verdad que a veces nos dan demasiado más caos porque el director quiere exclusivamente esto, como en este caso en Robot Dreams, cuando había referencia de bailes o del claqué o del patinaje, pues es verdad que se rodaban a actores o a gente que supiera utilizar los patines, por ejemplo, y nos hacían la coreografía y sobre eso nos basamos nosotros. Eso es muy de director de imagen real. Mira, tengo la experiencia con Chico y Rita, se grabó entera, entera en imagen real. Se hizo con actores reales y se grabó entera. Y luego los animadores tuvieron que trasladar exactamente esa interpretación a la animación, con lo cual yo ahí no fui animador, fui asistente de cleanup. No lo disfrutaron porque en el fondo era demasiado encorsetado y demasiado ya está hecho. No nos dan cierta libertad para un poco imaginar un poco cómo haríamos o cómo no haríamos. Yo lo disfruto más cuando hay más libertad en cuanto a, venga, está esta intención, pero a ver qué me puedes aportar. Porque nosotros se supone que lo que tenemos que hacer es aportar esa idea y cuando no nos lo dan tan hecho disfrutamos mucho más a la hora de imaginar, es verdad que tenemos más retakes o más cambios, o mira, por aquí no, más por ahí, pero te motiva mucho más a la hora de crear más desde cero que cuando nos lo dan tan, tan, tan encorsetado. ¡Qué guay, qué bonito! A ver esta pregunta. ¿Qué aspectos invisibles de la animación crees que son clave en el resultado final y que muchas veces al público se nos pasa por completo desapercibido que eso es tan importante para que la película...? Uf, pues mira, ser un buen dibujante y dejarlo en los planos muy bien acabados como animador es bastante importante porque luego después de la animación va la parte de la asistencia y la limpieza de dibujos y el clean-up, que es un poco lo que va a hacer ya que la imagen que se vaya a ver va a ser la de... digamos que es como pasar a limpio los dibujos. Entonces, cuanto mejor se lo dejes al equipo siguiente, que es el del clean-up, mejor se va a entender tu dibujo, mejor se va a entender la animación. Entonces, a veces hemos visto... digamos que nosotros nos fijamos mucho en esas cosas que los animadores no hemos dejado, no han dejado muy limpio o muy claro el plano y cuando se ha limpiado y se le ha dado ya el color y tal, no era realmente lo que se quería interpretar. Entonces, para nosotros es tan importante ese paso de que lo dejemos tan bien clarificado y también claro para que el siguiente lo muestre tal y cual en pantalla que a veces nos decepcionamos y nosotros mismos no podemos por tiempo o por lo que sea detallar tanto el plano. Y eso es una cosa que no te das cuenta si no lo sabes desde dentro, claro. Qué bien. Sí. Bueno, tú haces, corrígeme si me equivoco, animación 2D. Sí. Tradicional. Quiero saber qué te interesa a ti de la animación 2D por encima de la animación 3D porque supongo, me lo voy a inventar, pero te habrán aconsejado, pásate al 3D, diversifica. Muchas veces, muchas veces. Pero no has querido. Sobre todo en el boom. Cuando vino el boom del 3D allá por el, no me acuerdo, 2000 o así, cuando se empezó a hacer todas las películas en 3D y el 2D evidentemente fue bajando, todo el mundo decía el futuro, el futuro. Pero pues un poco lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, que todo el mundo teme que esto nos vaya a quitar el trabajo y tal. Y yo mi empeño es que no. Al final lo artesanal y lo que se hace a mano siempre perdura y siempre se le da más valor. De hecho, estamos volviendo ahora mismo, estamos en una época muy buena de 2D porque está con las nuevas tecnologías y los nuevos programas que está volviendo a hacer mucha animación en 2D, que de hecho es la que está realmente triunfando en festivales o en series o en películas y es la que está llegando a lo más top porque al final a la gente le gusta. Tiene algo diferente al 3D que yo tampoco sé muy bien qué explicar porque todo el mundo decimos sí, tiene como más, no sé cómo explicarlo, más entrañable o lo que sea, pero que realmente a la gente le llama la atención. Yo nunca he apostado por el 3D porque no me gusta, a mí me gusta dibujar y como dibujante necesito hacer un poquito con la mano, moverlo y tal y cual. Entonces es verdad que ahora se hace todo muy digital, todo con tabletas, pero se sigue dibujando. Con el 3D no se dibuja tanto, entonces no era lo mío. Yo me pierdo con esos programas tan complejos, no me gustan nada, yo vengo de dibujar del papel, entonces siempre he sido un enamorado del dibujo. Entonces quitarme esa parte de la animación para mí no me interesa, no me interesa nada animar en 3D porque no me interesa a la hora de que no hay dibujo. Conozco a mucha gente de 3D que, por ejemplo, no sabe dibujar. Claro. Ya lo que hace es mover directamente porque al final está con parámetros, con el ratón moviendo y anima súper bien y lo hace súper bien y son marionetas y tal, pero a mí eso no me llena, no me satisface. Yo para mí la animación, que además es la base, la animación tradicional, la base de la animación en general, es un poco la que me motiva y me apasiona, sobre todo por el dibujo. Vamos a hablar, a ver, no le ha pasado esto que voy a mencionar solo a la animación, de hecho le pasa prácticamente a todos los géneros, que es que parece que todo lo grande, todo lo bueno solo viene de Hollywood. Ya. La acción, la animación, los efectos especiales. Sin embargo, desde España se han hecho proyectos como Robot Dreams, que ha llegado a un público completamente internacional y no solo eso, por ejemplo, Tadeo Jones, las cifras que hace Tadeo Jones, Klaus, que con Netflix se ha visto en todo el mundo. ¿Qué cualidades tiene que tener una película? Es difícil, pero es verdad que siempre nos fijamos en el Hollywood de los americanos, que es un poco los más top en este tipo de cosas, pero España está en un muy buen momento, tiene muchísimo profesional y es verdad que a los españoles siempre se nos ha valorado bastante en lo que es el mundo de la animación, si te pones un poco a bichear y ves en los estudios, todos los estudios grandes de Hollywood tienen españoles, todos. Hace poco cuando estuve en Los Ángeles, estuve en Disney, que tengo allí amiguetes y tal, y había un montón de españoles allí trabajando, que yo mismo me sorprendí porque había algunos que los conocía de estar aquí en España y no sabía que estaban allí, y dije, joder, estáis aquí en el top y tal, pero es eso, al final tenemos muy buena prensa y el cine español ha ido subiendo la animación muchísimo en los años de atrás ahora, como tú has dicho con los ejemplos de películas y más que se va a hacer porque de hecho hay varios proyectos en paralelo y pinta bastante bien. No sabría qué decirte que tiene el cine español en ese sentido para que nos valoren, pero creo que hay mucho buen profesional aquí y se apuesta, cada vez se apuesta más por la cine de animación en España. Has dicho Los Ángeles, pues vamos allá. ¿Cómo vivisteis los Oscars desde dentro? O sea, ¿habéis perdido frente a Miyazaki? Hombre, claro, es que no hemos perdido, se supone que no hemos ganado, pero perder, claro, no hemos perdido. Vale, vale, perdón, 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 totalmente. Pero bueno, quiero decir, puestos a no ganar frente a alguien, no sé. Claro, si te pones un poco a ver lo que había, éramos un pececito con unos tiburones grandes. No por eso no nos hemos quitado la idea de estar allí y de tener la ilusión hasta el último momento porque los premios nunca se sabe, al final estas cosas te pueden sorprender. Pero es verdad que no ganar con el maestro es un lujo y yo realmente, lo que te estoy explicando, estoy súper orgulloso de que una película de animación 2D se haya llevado el Oscar ante unas de animación 3D y americana, como había en este caso. O sea que fue una experiencia maravillosa y el premio realmente fue el estar nominados, el estar allí, la visibilidad que ha dado a la película, que nos está dando a nosotros y continuamos con eso. Y bueno, antes de seguir por ahí, pero el premio del público en Sitges, es goya a la animación y al guión, mejor animación en Toronto, en los Gaudí, en los Forqué, mejor guión en los Alma, los Annie, bueno, que los Oscars, bueno. Ya, bueno, a ver, es un poco la vida del pastel de los premios. Claro, es lo más visible, pero... Pero el recorrido que ha tenido esta película desde que empezó en Cannes hasta los Oscars y sigue porque sigue con los Platinos y los premios Quirinos y tal que vienen ahora, ha sido brutal. La verdad es que El Palmarés ha sido impresionante y desde el principio sabíamos que estábamos haciendo algo distinto con esta película, algo diferente, algo que iba a cautivar y así me acuerdo que Pablo no lo transmitía y él mismo confiaba en su producto y lo sabía. Y mira, nos ha equivocado y nos tuvo a todos ahí un poco con esa ilusión de estar haciendo algo único. ¿Y desde dentro llegasteis a entrar? Pues unos sí, otros no. Yo me quedé en la parte de la fiesta. Bueno, bueno. En la fiesta porque el ICA montó ahí una fiesta junto con el Consulado Español que junto a las dos películas, a la de la Sociedad de la Nieves y Robot Dreams, como las españolas con las embajadas y tal. Entonces estábamos los dos equipos, los actores de la Sociedad de la Nieves, nosotros, los equipos interiores, por así decirlo, automaquillaje, guiones y tal. Entonces en esa fiesta fue brutal, vamos, impresionante. Yo siempre lo digo, nunca he visto tanta comida, de canapés en una fiesta de estar de cine como ahí. Y luego el día previo y tal, estuvimos por allí un poco bicheando por la gala, fuimos para la Fombra Roja, que lo estaban montando. ¿Cómo montan eso? ¿Cómo lo hacen? Pues es alucinante, es todo un espectáculo ver esa experiencia. Es una pasada. Un tema que también quiero saber cómo se vive desde allí o cómo lo habéis vivido desde allí es esto que Pablo Eugenio no para de repetir, que es la animación no es un género. ¿A quién nos está costando? A ver, pues está allí, bueno... Visteis que fuese algo distinto, se sentía diferente. También lo tienen que recordar, acuérdate, no sé si fue el año pasado o hace dos años, cuando Guillermo del Toro se llevó el de... Y lo recordó, y lo dijo, Pinocho, dijo la animación, porque él además apuesta mucho por la animación, le encanta la animación. De hecho me pareció escuchar que iba a dedicarse más a animación que a imagen real, a partir de ahora, y tuvo que recalcar que la animación no es un género, con lo cual allí también se necesita que esto se explique. A ver, se supone que las grandes productoras, por llamarlo así, han hecho mucho daño con esto de que la animación es para niños, porque durante muchos años atrás se ha llevado mucho al tema infantil, pues Disney, Pixar y tal, al final para el target al que trabajan es más infantil que adulto, aunque también los adultos lo podemos ver. De hecho yo me criaba con esas películas y todavía las veo con mucho encanto y me encantan. Pero es verdad que a lo mejor a un adulto no le atrae tanto de primeras como lo que puede ser la animación. Entonces está muy bien que personajes o personas como directores importantes, como Guillermo o como Pablo, recalquen eso para recordar a la gente que la animación no la puede ver solo los niños, sino que también hay mucha animación adulta cada vez más y que es un placer poder ver algo así en animación, o sea que es importante decirlo. Pero tú te has dedicado también a animación infantil. Sí, claro. Varias cosas. ¿No crees que menospreciamos un poco la animación infantil? Porque es un público complicado, ¿eh? Sí, gente, porque los niños en cuanto no les gusta van a hacer así con la cabeza. O sea que no vamos a ser como los adultos que a lo mejor por cortesía aguantamos. Los niños si no les gusta, no les gusta, con lo cual claro que es difícil mantenerle su atención y que presten atención a lo que están viendo y que no giren. Por eso te digo que sí que es verdad que es bastante importante la animación infantil y tiene su mérito, sí, sí. Vamos a una pregunta complicadilla. Muy. Bueno, no, para mí no lo es, pero quiero saber tu opinión. Al final tú te has formado muchísimos años. Me hablas de 300 profesionales para sacar adelante una película. ¿Qué opinas tú de que después de todo este trabajo, justo en el paso anterior a que llegue por fin a la gente, se contratan a actores no profesionales o personas que no se dedican al doblaje de manera profesional para poner voz a personajes, no es el caso de RoboDream? Ya, ya, es el caso de RoboDream, sí, pero es un tema muy comentado entre nosotros. Pero es un tema, claro. Porque realmente, a ver, yo sin echar, como quien dice, culpas a nadie ni a esto, este tipo de cosas se hace por la moda del momento para un poco que las taquillas funcionen mejor, si llevas a algún actor o actriz famoso que le da cierto renombre, pero es verdad que, como siempre digo, eso queda de por vida. El momento es el momento, la moda es la moda el momento, pero vas a hacer que una película se condene o no de por vida por un doblaje que se va a elegir en un momento concreto. Entonces es un poco triste para nosotros, por ejemplo, que cuando estamos haciendo algo así con un lipsync que tenemos, por ejemplo, en inglés, cuando trabajamos y luego aquí se dobla la español y se doble con ciertas voces que no son profesionales, se cargan, se cargan la intención, se cargan la interpretación, se cargan la película, por decirlo así, porque ha habido muchos casos que se han cargado la película y al final la gente recuerda ese mal momento, y digo, uff, este doblaje, qué forzado lo he visto, qué poco le pegaba o qué, por la moda del momento. Entonces es bastante frustrante, ya no es para los animadores, sino para todos los que hacemos la película en general, que por una cosa del momento, una moda del momento, se le quiera dar un poquito más de publicidad, algo que va a perdurar para siempre, porque ya no se va a volver a redoblar, pues se lo carguen de esa manera, entonces sí que nos duele mucho y lo comentamos y decimos, joder, ya han hecho otra vez de las suyas, ya han hecho otra vez esto, entonces nos gustaría que tuvieran un poquito más de tacto con eso, porque otra cosa no, pero también en España dobladores profesionales hay una barbaridad, buenísimos, que cuando hacen las cosas bien es incluso a veces mejor que el original, y que por esa cosa de la moda del momento para una foto en el fotocall del estreno, joder, pues le da muchísima rabia que se quede y que perdure en el tiempo, por tanto tiempo así, de esa manera. A mí me da rabia que ocurre con la animación, además en un, vamos a decir, un 90% de las veces, porque pasó con la escuela de rock, pero no ha pasado mucho más, y nos quedamos con eso cuando es un peliculón. Te quedas con eso y dices, esto podría haber sido de otra manera, si hubiera estado mejor doblado y tal, y te quedas con lo malo porque te chirriaba, hay películas que las estás aguantando toda la película y joder, cada vez dices tú, pero es que no se dan cuenta, o el director de doblaje no lo han dado cuenta de... Entonces es un poco triste, sobre todo sabiendo que hay tan buen doblador aquí en España. Ya. O sea que es bastante frustrante. Sobre Robot Dreams, ¿cómo llevas tú o cómo ha llevado tu entorno todos los corazones que habéis roto, especialmente con los niños y niñas, porque se van a dar cuenta ahí de que la amistad no siempre es para siempre? Muchos chicos, muchos chavales pequeños, me han dicho sus padres, joder, has hecho a mi hijo llorar. Una amiga mía me decía, Ana, me decía, joder, es que es que mi hijo, que sepas que nunca has llorado con ninguna película y con esta estás llorando, no me he entendido, la has conseguido y... No sé si darte la enhorabuena o decirte, cabrón, pero sí que es verdad que hemos llegado al clazoncito porque al final, no voy a hacer spoiler, pero al final tiene su tragadera y al final sí que es verdad que te crea esas emociones y los pequeños, pues cada uno lo ve de una manera, los adultos lo vemos de una manera más como la vida misma, la realidad de lo que suele pasar en las relaciones con las personas, amistades, pero los niños están viendo algo con unos personajes entrañables que no terminan muy bien de cuadrar y que les parece triste, entonces se quedan un poco descolocados y sigue bien el llanto. Es que la amistad se vive muy diferente. Claro, claro, no es lo mismo cuando eres pequeño que cuando eres ya mayor con otro tipo de relaciones, entonces por eso esta película la pueden interpretar tanto adultos como chicos más pequeños y está para todos los públicos. Pero todos lo vamos a pasar fatal. Sí, nadie lo pasa bien. Madre mía, madre mía. Tengo una curiosidad, así a nivel un poco más personal, ¿cuáles son las películas favoritas de animación de un animador? Uf, pues a ver, yo creo que esto va por animador y por estilos que te gusten. A mí me gustan mucho las clásicas de Disney, las de los años 60, la de Cientum Dálmatas, la de Merlín, me encanta la belleza que tiene y la perfección de La Bella Durmiente. Yo he sido muy de Disney porque para mí eran el top en esa época. Es verdad que ahora ya se han igualado con otros estudios, ahora hay otros que hacen lo mismo, pero en esa época yo cuando veía y cuando me enamoré de lo que era la animación, ese estudio era el que mejor hacía más allá de Ghibli, de la animación manga y tal, que me gustaba, pero no tanto porque la interpretación que dan esas películas no me llega tanto, no es una interpretación pues como se puede ver de actores, digamos, es más contenido, es más posing, es más dibujo, hay más parones, pero para mí la animación de Disney, por ejemplo, la de Cientum Dálmatas me apasionaba o del libro de la selva. Son películas que van pasando los años y van aguantando en el tiempo y es donde realmente se ve una verdadera obra de arte. Cuando después de tantos años siga aguantando en el tiempo, se ve, la calidad no baja y es un poco el secreto de esas películas que las hicieron tan, tan, tan bien que son eternas, entonces yo me inclino más por ahí. Qué emocionante no es pensar que dentro de mucho tiempo pueda haber gente que vea tus películas, gente, quiero decir, niños de otras generaciones que vuelvan a ver tus películas y les siga... Emocionando. Es fuerte. Sí, la verdad es que al final estás haciendo algo para que perdure. Yo como siempre digo, cuando andamos con prisas en producción, en hacer, por ejemplo, tuve el ejemplo de que teníamos... Pues al final necesitas aligerar producción, siempre la tienes un poco aquí y dices, oye, que esto lo tienes que tener el viernes y tal. Y yo siempre intentaba convencer, intento convencer siempre al estudio al que voy y dices, está muy bien que tengamos unos plazos, pero tener en cuenta que esto va a quedar para siempre y lo que hagamos, tanto bien como mal, se va a quedar para siempre. Entonces es súper importante que demos lo mejor a los dos y que quede lo mejor posible para que no nos arrepintamos de decir, joder, fíjate esto, si hubiéramos tenido un poco más de tiempo hubiera quedado mejor. Se ha quedado en un quiero y no puedo, la animación se queda un poco escasa y tal, igual. Entonces yo reconozco que para que algo perdure tanto tiempo y estar tan orgulloso, intentar siempre un poco, pues eso, llegar al máximo posible, tener siempre un ten con ten con producción porque al final lo vas a tener porque producción siempre va a querer menos tiempo y tú vas a necesitar más, pero es realmente lo que nosotros queremos porque, como tú has dicho, estas cosas van a perdurar y cuando la va a ver otra generación que vea lo mejor de cada uno, lo mejor que se ha hecho y lo mejor que se puede hacer en una película. Es que al final yo le voy a poner evidentemente a mi hija películas que a mí de animación me han llenado y ella le pondrá las suyas. Esta, por ejemplo, que es un tema tan universal de todas las épocas, todos los tiempos y todas las generaciones, pues digamos que sí que evidentemente yo creo que Robot Dream se verá en muchas generaciones. Es bonito, eso es muy bonito. Eres de Corral de Almaguer. Eso es. Me ha flipado porque has usado tu trabajo como animador para intentar mejorar al menos, intentarlo, mejorar tu entorno, crear conciencia. Sí. ¿Cómo? Locura mía. Sí, ¿cómo lo has hecho? Porque yo, yo creo que cada uno de nosotros podemos siempre aportar algo bueno a lo que es nuestro alrededor, a nuestro entorno, a nuestro pueblo, ciudad, barrio, lo que sea. No sé, yo soy muy de ese tipo de cosas, entonces, qué mejor manera de la manera que sé hacer, de hacer dibujos animados y de intentar llegar al mayor público posible de la forma que yo me sé expresar y sé utilizar, digamos, este medio. Entonces, pues, un día me decidí, me gustaría crear alguna cosa que sea reivindicativa, que llegue al público tanto infantil como adulto, que sea fácil de entender, un icono que sea fácil de diferenciar, de distinguir. Entonces, pues, se me ocurrió este superhéroe que se llama Maguerito y, bueno, la verdad es que muy buena acogida porque, además, estoy respaldado por una asociación, la Asociación Cultural de Allí de Corral, me respaldó con el proyecto porque uno solo, al final, a veces es muy difícil llegar a este tipo de cosas y siempre necesita un poquito de apoyo y de ayuda de otros un poquito más grandes. Entonces, pues, dije, mira, yo no puedo ver, sobre todo me acuerdo que fue a raíz de una fiesta que se hace en los pueblos, en las romerías, que se va al campo y tal, se pasa todo el día comiendo, bebiendo, de juerga y se deja aquello de aquella manera. Entonces, me acuerdo de ver un vídeo del día después de cómo quedó aquello y se me, no sé, se me cayó el mundo al cielo y algo se me removió que dije, yo como persona tengo que aportar algo, valga más, valga menos, pero algo tengo que hacer para que de alguna manera esto se vea y se tome conciencia sobre ello. Es un mal realmente el tema de la contaminación y ese tipo de cosas, universal, no solo en mi pueblo, pero bueno, yo lo quise pasar allí porque era donde estaba viviendo y fue cuando se me ocurrió un poco hacer esta idea y bueno, pues lo típico de gente, te vas a meter en un embolado, esto no vale para nada, la gente no va a hacer caso y poco a poco esas cosas van mellando y la gente, sobre todo los chavales pequeños que está bien que desde pequeños vean estas cosas, pues van creando conciencia, les vas metiendo con concursos para que con el personaje se familiaricen, o sea que de alguna manera sí le das ese sentido al personaje y a lo que es el producto de que realmente algo está pasando y algo tenemos que ver y algo podemos hacer, entonces yo no me podía quedar con los brazos cruzados y se me ocurrió esa idea y bueno, la llevé para adelante y ahí sigo con ella. A mí me parece increíble porque no mucha gente podemos usar nuestras profesiones o nuestras pasiones para luego servir al mundo, entendiendo el mundo como la defensa del medio ambiente servir al mundo, literalmente. Y aún así que la tengas si quieras hacerlo también, pero bueno, yo en este caso es que ya te digo que algo por dentro se me removía y necesitaba, lo necesitaba. Bueno, y ahora cuéntanos qué hay en tu horizonte. Bueno, pues a ver, salgo de una enfermedad, he estado con quimioterapia, que no es poco, he estado desde septiembre y en hacer tuve también la coincidencia de que empecé también con quimioterapia porque fue un linfoma que otra vez se volvió a reproducir, pero bueno, estas cosas son así y tuve que estar con la quimio y a la vez dirigiendo el cortometraje, con lo cual fue durillo, pero era tanta la ilusión que yo tenía con la animación que me ayudó mucho a la hora de llevar el proyecto y de llevar el producto, el proyecto de alguna manera con mucha ilusión, entonces cuando yo venía de la quimioterapia luego me ponía a hacer cosas y de esa manera los llevé mejor, salió súper bien porque me acuerdo que los productores Carlos y Roberto pues hombre, terminan un poco por si no se podía terminar por lo que te digo, al final siempre han dejado unos plazos que necesitas un poco de cumplir, pero salió bien, pudimos terminarlo bien y nos dio el resultado que nos dio súper encantados y esta vez un poco igual, en septiembre empecé otra vez a retomar la quimio, pero afortunadamente todo ha ido ahora bastante bien, terminados ya con el proceso y me incorporo el mes que viene a Decorado, que es una película de Único, el estudio Único que tiene también ya mucho rodaje con esto de la animación, con muchas ganas también de empezar la película, me tengo que ir a La Coruña a vivir, una temporadita de... ¿Un cambio? Sí, lo necesito y me apetece, esto de un reto te vas por ahí unos meses hasta enero o algo así, entonces con mucha ilusión de empezar otro proyecto, hay varios ya compañeros que van a trabajar ahí en Decorado, está por ejemplo el mismo director de arte, José Luis Ágreda, y gente de fondos, animadores y tal, con lo cual me encontrará a varios compañeros y con mucha ilusión de empezar otro proyecto. Bueno, pues a ver si volvemos a hablar después de ver esa película, que quedará, que un par de años. Sí, por ahí yo le calculo, yo creo que para el año 2025, finales o verano, a lo mejor puede que la estrenen. Genial, pues estaremos muy pendientes, muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas nuevas, que si queréis dedicaros a la animación, vayáis practicando la paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia, pero creo que trae muchas cosas bonitas, por lo que... Sí, hombre, dedicarse a esto es difícil y es verdad que se cae mucha gente en el camino porque es difícil, un poco como los actores, son carreras complicadas en cuanto a continuidad, en España en la industria todavía le falta un poquito de consolidarse más y que haya más continuidad, poco a poco se va consiguiendo. Gracias a proyectos como este. Gracias a proyectos como RoboDreams se va consiguiendo y otros más, pero es verdad que mucha gente se descuelga porque es complicado, pero bueno, el que tenga ganas y le guste, al final, si lo quiere, lo consigue. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otros vídeos. Adiós. 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 Adiós.